Hola mis queridos seguidores. Bienvenido a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal, compartir nuestro vídeo y activar las notificaciones para ser el primero en enterarte de nuevos vídeos. La crisis entre Silla y Aika Aysin. Cállate ahora. Estalló una crisis entre Sla Turcolu y Aika Aysin Turan. Como saben, Alpna Brüz y Aika Aysin Turan se separaron mientras se preparaban para el matrimonio. Aika Aysin Turan, quien en ese momento nunca habló sobre esta separación. Luego perdió a su padre y se refugió en su caparazón. Aika Aysin Turan, que ahora está en las pantallas con la película Benny Ashkainandr, que ya está en Netflix, también llegará a las pantallas con una serie sorpresa. Aika Aysin Turan, que trabajó en una serie con Serken Ayolu, al que todos conocemos muy bien, se convirtió en uno de los nombres más sonados de la agenda. Sobre todo, su comentario sobre la relación entre su exnovio Alpna Brüz y Sla Turcolu hizo que la gente hablara de Aika Aysin Turan. Sla Turcolu finalmente se reveló. Sla Turcolu y Alpna Brüz han estado bajo mucha presión desde el día que comenzó su relación. La razón principal es la indicación de Aika Aysin Turan de que me engañaron. Sla Turcolu dijo que Alpna Brüz no era un tramposo y que no hay lugar para terceros en su relación. Será difícil para ellos ganar confianza el uno en el otro en su nueva relación. Es necesario darle un tiempo a nuestra hermosa pareja en este asunto. El hecho de que recién están comenzando y que están bajo mucha presión de las redes sociales y su entorno parecen ser factores influyentes en su relación. La pareja, que también se enfrentará a los rumores y hechos de su pasado, veamos cómo lucirá en el futuro. ¿Crees que Alpna Brüz engañó a Sla Turcolu? ¿Dónde ves el final de esta relación? Puede compartir sus valiosas opiniones con nosotros en la sección de comentarios. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para ver más vídeos. Nos vemos en otros vídeos. Cuídate. Adiós. Adiós.